¡Muchas gracias! Con una sonrisa, no nos importa si ganamos o perdimos. Estuvimos a poco, así, a un pelo, estuve de romper esa cuenta. Pero yo tengo dudas. Voy a ver el video porque tengo dudas. Esa referee para mí que no nos jugó limpio. Pues ahí está Harvey Williams. Es una gran oportunidad de hoy estar aquí con el público en el cuadrilato de la Arena Néstor. Hoy esta ciudad no es Néstor. Es California. Porque todos los que Harley va, se convierte en California. Nosotros somos un club en el partido. Tenemos un montón de golpes. Pero estoy feliz con mi performance. Y creo que viene un día en el que todos van a amarte a la señora Harley Williams. Ahí está. Dice Harley que aquí no es Ciudad Néstor, aquí es California. Porque a donde quiera que va Harley se convierte en California. Que hoy dio un performance increíble. Le hicieron trampa, perdió, pero a la gente no le queda la duda de la calidad de Harley Williams. Y poco a poco todo el mundo va a amarla. Ahí está este mensaje con esta doble personalidad. El mensaje para el público de esta Arena Néstor. Importante el pisar este tipo de cuadrilato. Permítame introducirme a mí mismo. Soy Sean Moore, el único que he jugado en todo el norte de América. Canadá, los Estados Unidos y ahora México. Este fue solo el principio. Este fue solo el principio de Sean Moore tomando la arena Néstor. Viste lo que hicimos ahí, escuchaste la gente, escuchaste lo que querían. Yo soy el único, siempre, siempre. Teflon. Recuerda el nombre Sean Moore porque no lo olvidarás. Pues ahí está el mensaje. Muchísimas gracias.